Meditaciones puritanas. Una porción mejor por George Swinok. Salmos 73, 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. El cristiano, aún en su más triste condición, puede disfrutar de Dios como porción suya. Tú que has escogido el mundo como porción, ¿acaso no has leído que es una porción que perece? Lo que te ofrezco hoy es una porción que merece tu mejor amor. Si la aceptas, el emperador más rico del mundo será un mendigo para ti. Es una porción que contiene más riqueza que el cielo y la tierra. Si alguien te diese a elegir entre un saco de oro y uno lleno de monedas de latón, entre un saco de perlas o uno de arena, ¿cuál elegirías? Seguro que sabes cuál. ¿No escogerás a Dios como porción tuya? ¿Escogerás un poco de honra antes que el excelente y eterno peso de gloria? Eso es como escoger cisternas rotas antes que la fuente de agua viva. ¿Dónde está tu razón? ¿Por qué poner tu corazón en tesoros terrenales cuando tienes el deseo de todas las naciones para poner el corazón sobre él? Si conocieras al bendito Dios y todo lo que te ofrece, el dulce amor, la misericordia más rica, el amigo más seguro, la plenitud de felicidad y la honra más elevada. Si conocieras todo eso, entonces dejarías que los mercaderes de este mundo se cargasen con polvo y volverías tu interés hacia el otro mundo. ¿Estarías más dispuesto a dejar esos gozos y deleites de espuma para disfrutar de Dios? Si, estarías más dispuesto que un prisionero a dejar sus grilletes y la miseria de su cárcel por la libertad, deleites y preferencias de una corte. Si pudieses ver la enormidad, la plenitud y lo adecuado de Dios como porción tuya, tengo la confianza de que, aunque solieses estimar el mundo con todos sus deleites, los dejarías para las personas de este mundo que prefieren su propia patria, y traerías tus riquezas de lejos. Traducido de un texto por George Swinock Que el Señor les bendiga.